Metro de Madrid cuenta con una nueva oficina en la Estación de Sol, a la que se le une además de las que ya asisten en nuevos ministerios, en T2 y en T4. En este centro sobre todo hay consultas por trayecto recomendado, rutas de cómo llegar a sitios de interés, sugerencias que ofrece de cara al viajero, si quieren algún tipo de ocio, cultura, diferentes servicios en los que, bueno, sobre todo se atiende al público en un horario de 7 a 22 horas, ofrece nuevos servicios como es el tema de venta de artículos de Merchant de Metro de Madrid. Existe un centro interactivo que tenemos en la Estación de Alto de la Heredal y lo que hace es un complemento de ese centro, en el que si usted quiere poner algún tipo de sugerencia o alguna reclamación, puede venir al centro directamente y se lo gestiona. Consideramos que Sol es una estación emblemática en la que diariamente pasan una media de 65.000 viajeros y calculamos que se va a hacer una media de consultas de aproximadamente 100.000 consultas al mes. Se calcula que va a haber una media de unas 82.000 consultas al mes entre el resto de oficinas que se atienden, entre Nuevo Ministerio, Aeropuerto y Sol. Calculamos que una media diaria entre unas 1.000 en este centro. El centro ofrece sobre todo dos pantallas táctiles en las que la gente, si en lugar de esperar para hacer una consulta one to one, prefiere hacerlo directamente a través de las pantallas, puede consultar en cada una de ellas la ruta recomendada, cuáles son los sitios de interés, si hay cualquier tipo de oferta a nivel cultural, de ocio, turismo, y en todas sus pantallas se lo ofrecen tanto en español como en inglés y está abierta al público las 24 horas.